Música Acá está mi grupo más vietero, Javi Música 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 que se alargaba ahora que haces la vida sobre ti el cuento empezando a tu mañana nuestro sueño se volvió un nuevo día pruebemos tantas mentiras que ya ni tú te las creías si tus besos nos cañan desde el tiempo y no me ríe de ti ya ni tú te las crees que no me ríe de ti la Brooklyn y no me ríe de ti tanto voz la mía que por mí fangé hadouis que no me ríe de ti se saldrá de aquellos para es fluir que sí que no me va a ser divertir que ahora es lo que me lo hacías a la suurtidá para tu vuor este año está pero ha su finalizar En un lado que hay en paz Cuando se oyen que con sus besos iba detrás a una tuya Reprendí de mí Y que sintiera las manos y el boca desesperada Lo que hay que sentir Cuando lo sabía Llegué en cuenta y lo que me hizo recordar Yo descubrí que sí Y que no lo dando nunca Y que sintiera las manos y el beautiful Y que sintiera las manos y el belleza Y que sintiera las manos y el belleza Y que sintiera las manos y el belleza